Música Tu dolor me estás causando con tus engaños, ay amor mío Quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como te puedes, tener un día y me voy a olvidar Y entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que soy, se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que soy, se acaba mi vida Música Del bar Música Mi dolor me estás causando con tus engaños, ay amor mío Quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como te puedes, tener un día y me voy a olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que soy, se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que soy, se acaba mi vida Música Y para mi gente de video barrio, el arete Música Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que soy, se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que soy, se acaba mi vida Música Alfredo Ramanca Música Para Andrés Cepani con cariño Música Abel Jaime Música Música Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que soy, se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que soy, se acaba mi vida Música Renato Valentín Percy Marcelo Alberto Junior Música Y los hermanos de la bella Música 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 Música